hola que tal muy buenas chicos bienvenidos de nuevo a un videito de ese hermosísimo canal tifón youtube claro que sí y de nuevo aquí con minecraft por fin acabo de de renderizar el otro vídeo y ahora me va a pegar un poquito más al micrófono vamos a la otra misión y acabamos cañón de los cactus que era de los muertos vamos a irse ya no hay uno ya no hay nivel 1 y aquí ya y en los pantontitos nosotros poder 4 claro que sí bueno vamos a iniciar minas de redstone hay rumores inquietantes en las montañas del mundo principal se dice que los silanos están construyendo algo terrible bajo estas antiguas minas algo de hollín metal y llamas solo un héroe como tú podría enfrentarse a la caverna subterránea y descubrir la verdad vámonos claro que sí nosotros podemos por cierto les pido una disculpa en el vídeo anterior por que deje que colocó los deditos ajá ya claro este porque se escuchaba súper bajo vivos sí porque era esto pues básicamente porque no me di cuenta y le subimos al juego y el micrófono estaba abajo estaba a la mitad de lo que captaba de volumen entonces fue eso por lo que sonaba un poquito más qué es eso ok 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 vamos a seguirla entonces básicamente por eso se escuchaba un poco más bajo y pues no le pude pues no le pude dar solución intenté investigué y tal pero no no había como tal una solución y pues no me quedó de otra más que para tu casa para tu casa oh no malditos creepers no me quedó de otra más que subirlo así pido una disculpa por eso no la me intento pero no podía dejar el el vídeo así ahí aventado porque era la segunda vez que ufa eh ufa ufa que pues volví a grabar oh armadura de lobo a ver vamos a ser lobes lobillos soy todo una loba claro que sí inventario vamos al inventario y ea y hasta nos conviene porque 7 mira me veo súper chulo como todo un lobo lobote armadura dice que es armadura del espeleólogo vaya nombre eh y el otro espeleólogo 28 de salud más 20% de armadura 21 uuuh armadura de mercenario madre mía nada vamos a quedarnos con el con el señor lobo el tótem pues al parecer es mejor que este y y y y y y y y y pues creo que ya si este que porque es ajá ok si así y bueno pues una disculpa por eso ya seguimos continuamos una disculpa de verdad intenté hacer lo que lo que pude y si ahora me escuchan más fuerte de la voz y menos del juego pues que mejor no porque porque si se me hizo un poquito molesto que que dice toma ya que no se escuchará mi voz y pues eso voy a intentar si es que no escucharon nada pues intentar este voy a ir rápido intentar explicarle lo que les quería decir que era básicamente que pues lo de siempre que pidieran nuevo contenido y tal que lo pusieran en el en el en los comentarios que si querían algo nuevo algo más fresquecito no sé ya saben que fifa y los juegos de los juegos de los juegos de ¿qué es esto? de deportes pues no me gustan porque no se me dan muy bien por tu casa por tu casa oh creo que los estaba si no los pone a salvaje este los pone a picar desembrujecido valedor a tomar por bueno ya 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 este pues ya viene el 19 de ¿qué es? ¿Judio? bueno pues esa fecha sale lo que es de Last of Us y pues yo me he encargado espérenme permítanme toma 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 no ¿qué? ¿pero qué? he tenido toda la vida eso es si fue del tontote a tu casa cabrón mira pero ¿qué? ¿qué es eso? no dobro creo uy permítanme permítanme no no voy a escapar eso es más que obvio pero es que sí que necesito un poquito más de vida pues es de tontos ese quedarme ahí ¿no? básicamente porque me lo van a sacrar gracias gracias uy madre de dios yo en vez de poner el tótem ahí como tontito que es un escudo que punto asco pues así sirve pero que tonto fui al cambiarlo por el tótem de pues de vida bueno ya da igual ya hemos salido de ahí anda tú tu vida para dormir a tu casa cajota de de no sé qué de fuego de mierdas uff 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 eso es tifón muérete muérete tontito y ahí les va una una flechita uno y para tu casa toma eso es cuidado cuidado es que porque de verdad tú tú vas bien confiadote y dices bueno me lo escarbo mira míralo lo dicho super confiado se lo terminan cargando verdad como debe de ser que me cago en la puta ahí wow es increíble es increíble no te pueden bajar tanta vámonos sabes que vámonos de aquí ya acabé con el con el que me importaba los otros creo spawnean a cada rato así que vámonos para que gastar tantas cosas y no lo medita y bueno pues sale como les decía sale de las tofas eso es claro que sí pero ¿por qué hace delante brody? no ya da igual sale la segunda parte es un juego que pues yo básicamente venía esperando desde hace tiempo y ya se veía venir todos sabíamos que se iba a venir ese grandísimo juego y pues sí pues sí madre de dios madre de dios a ver vente tú solito ¿verdad que no puedes? claro que no vámonos payasitos unos tontitos tontitos de la vida vaya cabrones ¿eh? déjenle a los aldeanitos estos por favor es que hay que ser muy cabrones para eso sí está mal eso está mal de la cabeza vámonos 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 toma cabrón guau ¿eh? esa gentusa se pone loca loca va a tu casa champions va a tu casa campeón aquí aquí falta uno eso me gustaban tontitos mongolitos eso es unos y al inventario rápido porque necesito el tótem este tótem aquí sí vámonos bueno sí equipamos esto ponemos las manitas donde corresponden que es en la M en la M para ver el map y ¡ta! ¡vámonos! 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 vaya cabrón ¿eh? pero que tal ahí ¿verdad? ni ni haces nada condenado prengao ese ¡vámonos! tú de que eras eras un blindado ahí menos mal no te dieron poderes a ti porque lo hubiera liado parda así que ¡vámonos! y compré la edición coleccionista de esa cosa que viene una figura de Ellie y ¡guau! ¡eh! ¡guau! 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 se han lucido con con esa figurita mira aquí a ti te eliminó ¿vale? sí claro que sí eso es muy bien me alegro por mí excelente apretamos el 3 ¡pum! 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 ¡pa su casa niños! ¡pa su casa cabrón! es que ya me tienen harto ¡eh! ¡ey! ¡ey! ¡que vengas! ¡porquito cabrón! ¡oh! ¡qué hermoso! me dieron otra vez una de del oído pero como mejorada ok y creo que llegamos a las partes finales ¿eh? sí aquí está el el villano ese el villanito no pero que no 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 me di cuenta ¡oh! ¿qué? ¿pero qué? ¡ah! ¡dío! vaya cabrón para mí que eres tonto ¿eh? vámonos vámonos acércatele pégale 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 vámonos vámonos por favor tifón por favor hermano vámonos 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 Me he quedado muy callado, perdónenme, pero es que si no, ¿qué hago? Correcto, eso me pasa por parguelita, por tontito, por hacerle al tontito. A tu casa, vámonos, perdón, 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 me he confundido, me he confundido. ¿Qué te parece si...? Pa' tu casa, pa' tu casa y pa' tu casa. ¡Champions! Así de grandote es un tontote. Uy vaya cabrona, me hice pasar un mal rato. La verdad, me mato dos veces, ¿eso qué es? Sifón, que tú eras el dueño de los videojuegos, hermano, pero ya acabamos. Y acabo ese sufrimiento. Los rumores eran ciertos. Los silanos construyen una fragua bajo la montaña. Una fragua, polla tú. No sé qué es una fragua. Ignorante, tontito. Vamos al cofre directito. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Ábrelo. Sí, sí, sí. Y... Farad corrupto. A ver si a corrupción tiene un poder inmenso. Espera el momento de liberar su furia. ¿Vale? Ok, bueno, ya acabo el video. Y... Pues creo que está bien. Les traeré nuevos... nuevos... nuevos videitos de nuevos juegos. Y... Ya salió, por fin. Fue revelada la PlayStation 5. Hermosa. Hermosa. Simplemente diré eso. Hermosa. Y ya. ¿La compraré? Claro que sí. Tendrán unboxing, al igual que The Last of Us 2. La edición coleccionista. La tendrán. Eso sí. Seguro. Fijo. La van a tener en el canal. Y les espera algo hermoso, ¿eh? Con los jueguitos que tienen. Pero bueno. Eso será en el futuro. Hay que pensar a corto plazo lo que hay que hacer. Y, pues, quiero terminar con este juego. Con este juego ya me he tardado. Me he aterrasado dos días de no haberles subido video de este. Y... Si les voy a subir The Call of Duty. Seguro con el otro que aún no he subido, que es el de... La cuarta parte de... De este juego. Así que... Esténse listos. Atentos al canal. Si les ha gustado el video, denle me gusta. Si no les ha gustado porque es una mierda. Denle... ¿A qué no les gusta? Si les ha gustado, compartanlo. Y si gustan, pues suscríbanse. Les agradezco mucho por... Por ver mis videos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.